Bueno Bastón, llegó el último día en los céspedes después de tantos años jugando en Nacional. ¿Qué significa la última práctica aquí con tus compañeros? Que el día de mañana tenés que despedirte del país e ir al fútbol del exterior. Bueno, la verdad que un día extraño, un día distinto, porque bueno, recién me comunicaron que mañana me iba a viajar a Holanda y bueno, disfrutando de los compañeros, la verdad que va a ser complicado. Allá lo voy a soñar mucho, voy a soñar mucho el vestuario, acá en los céspedes. Bueno, el buen trato que siempre recibí de todo acá, desde la cocinera hasta el último empleado de acá de los céspedes. Y bueno, más que nada agradecer y bueno, tratar de disfrutar del último día. ¿Qué significa Nacional en tu vida? Si tuvieras que resumir, desde chiquito en el club, ¿qué te dejó Nacional? ¿Qué es lo que significa para vos? Bueno, Nacional significa todo. Creo que desde chiquito, que bueno, que soy hincha, que iba a la tribuna, a alentar al equipo, a verlo. Bueno, después me tocó venir a aprobarme acá en séptima. Bueno, quedé y bueno, después me tocó ascender a primera y bueno, no lo podía creer. Y después de salir campeón, la verdad que fue algo que no me lo voy a ahorrar nunca y siempre lo voy a tener en la cabeza. Bueno, ¿qué mensaje final le das a todos los hinchas de Nacional que te han alentado durante todos estos años? Y que bueno, que te despedís ya de esa hinchada porque te vas a otro país, pero no de corazón, ¿no? Pero ¿qué mensaje tenés para todos los hinchas de Nacional? Sí, bueno, obvio que a Nacional lo voy a seguir viendo desde donde esté, siempre lo voy a estar alentando. Y bueno, a la hinchada agradecerle como siempre, la verdad que sin palabra creo que es la mejor hinchada del mundo. Siempre lo dije, siempre lo voy a decir y nada, agradecerle y bueno, que sigan alentando como siempre. Bueno, Gastón, muchas gracias, que tengan muchos éxitos y gracias por todo lo que les ha dado a Nacional. Bueno, gracias a vos.